En esta ocasión estamos invitándoles para compartir con ustedes toda la información sobre los bazares navideños que se estarán implementando este año. Son tres espacios los que están identificados ya para poder instalar las ventas temporales, que son las ventas navideñas. Uno de ellos es el Paseo de las Letras, que fue entregado después de haber sido recuperado a la ciudad de Guatemala y está ubicado en la 19 calle entre la séptima y la octava avenida. La Plaza Barrios, que es también un espacio recuperado, que ya muchos vecinos disfrutan de él y que tiene accesibilidad bastante favorable para los vendedores. Ahí se encuentra un portal del sistema Transmetro que puede llevar a muchos clientes también ahí a donde se van a ubicar los bazares navideños. Y obviamente la Plaza de la Mate, donde también podrán encontrar muchos productos navideños, muchos productos de temporada.